¿Qué pasa con el terminal pesquero de Niebla? Hoy aquí en el terminal pesquero de Niebla hemos podido dar respuesta junto con el subsecretario de Pesca, Raúl Zunico a raíz de una solicitud que le hiciéramos en la propia Comisión de Pesca hace ya un par de días. Lo que ocurre es que las condiciones climáticas de la región han sido bastante adversas como para que nuestras organizaciones de pescadores, tanto de Corral, como de Valdivia, como de San José pudieran hacer las extracciones del loco dentro del período autorizado antes que inicie la veda. Y tratándose de una cuestión que no solamente es una materia de decisión administrativa sino que más bien una cuestión biológica, se hicieron los chequeos, se hicieron las revisiones y se ha podido responder favorablemente a lo que pedían los pescadores un aplazamiento de 10 días para que ahora que las condiciones están un poquito mejores efectivamente puedan extraer la cuota que les fue asignada en sus áreas de manejo. Así, varios cientos de familias de pescadores de la región de los ríos van a poder efectivamente hacer la extracción en cuestión que la veían peligrosa. Hoy día el subsecretario estuvo acá. Y no solamente para hablar sobre este aplazamiento de 10 días para poder extraer el loco sino que además dio cuenta de lo que estamos trabajando en la Comisión de Pesca y lo que está haciendo la subsecretaría. De verdad se vienen una serie de materias que son tremendamente importantes para la gente en la región. Primero, cumplir el compromiso que tomó la Presidenta Bachelet y que lo ratificó en su cuenta del 21 de mayo, la revisión de la ley de pesca. Es cierto que existe una nueva ley de pesca que se hizo el año antepasado, y se promulgó el pasado, que tiene una serie de ventajas pero quedaron muchos vacíos. Por ejemplo, la mitad de los pescadores de Chile no recurren a los recursos pelágicos, lo hacen con recursos bentónicos, vale decir, los que están pegados al fondo, los mariscos, algunas otras especies animales que viven en el fondo del mar y que no están recogidos lo suficientemente bien a la ley. Eso se está trabajando. Nuestra región es rica en algas, sin embargo, si las seguimos cosechando tal como se está haciendo hoy día, van a desaparecer. Viene todo un estímulo para el repoblamiento de algas que va a dar trabajo a muchísima gente, que también estamos trabajando en la Comisión de Pesca. Viene lo que plantearon nuestros pescadores, el contrato a la parte. No puede ser que el dueño de la embarcación cargue a gastos por cada faena de pesca, cuestiones que no tienen que ver directamente con esa actividad y que al final, cuando se reparten las utilidades, el producto a la venta, los pescadores, los tripulantes quedan en condiciones bastante desmejoradas. También estamos trabajando en eso. En fin, hay una serie de cosas que se están trabajando en la Comisión de Pesca y hoy día yo me alegro mucho de que el subsecretario haya venido a los ríos, esté conversando con los pescadores y podamos traerle buenas noticias.